Alejandra Guzmán volvió a colocarse en el centro de la polémica luego de que una imagen que mostró en Instagram nuevamente fuera criticada por varios de sus seguidores, quienes consideraron que su rostro no parece el mismo de antes. Dimos a conocer la imagen en la que se le ve un rostro bastante diferente y fueron las redes las que se encargaron de destrozar con comentarios a la cantante de rock en español. Comentarios como, hey, me encantan tus canciones. Te admiro desde el inicio de tu carrera, pero, es mejor al natural. Punto, vaya que te has reventado tu hermoso rostro, lastima chaparrita ya solo el recuerdo queda, quedó guapa, pero nada que ver, con su rostro original, no se parece nada, nada, perdió originalidad. Esos tuits son parte de la ola de mensajes que se leen junto a la foto.Únicamente bastaron algunas horas para que la intérprete de la plaga, diera réplica a estos señalamientos a su más puro estilo, afirmando que se acepta tal y como es y que no le importan las cosas que digan de ella. Alejandra Guzmán escribió en su cuenta de Twitter.Con todos mis errores, mis viejas adicciones, tatuajes, cicatrices y más de mil amores...Las cosas que se dicen me vale una chingada. No importa si ahora canto pop, reggae o una balada. Estoy viva. Hasta el momento sus seguidores más fieles son los que han respondido a este mensaje, manifestándole su apoyo incondicional. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!